Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Bienvenido a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver diversificación, soluciones digitales y otros servicios de oficina. El 4.1, diversificación. Bien, pues estamos dentro de ocio y viaje y vamos a ver otra cosita que está dentro de este ocio y viaje, que es el bono cultural de joven del Ministerio de Cultura. ¿En qué consiste esto? Bueno, no sé si os acordáis, el Ministerio de Cultura da una tarjeta al que cumplía 18 años. ¿Quién los tuviese? No para coger los 400. Me da igual no cogerlo. Quiero los 18 años. Bien, saluda primero a todos los miembros. Correos 2024 arroba gmail.com. Ahí tenéis vuestro correo para enviar vuestro email si os hace falta cualquier documento o os hace falta cualquier apunte que no os haya podido mandar. ¿De acuerdo? También necesito que me envíen un correo para poder enviaros el meeting que vamos a tener en breve. ¿De acuerdo? Porque lo envío a través de correo el enlace para la reunión. Ahí se pueden hablar los que quieran hablar, resolver dudas a través de mail. Será una horita más o menos. No creo que esté más. La otra vez nos liamos, nos enrollamos y nos quedamos casi hora y media, pero esta vez será casi una horita. ¿Vale? No quiero tampoco que se me alargue mucho. Saludar también a todos los suscriptores. Gracias por estar ahí. Somos muchísimos. Vamos a darle caña que nos queda un poquito menos. La verdad que queda muy poco, ¿eh? Muy poco porque cuando menos os lo esperáis estáis con los agobios de que no me da tiempo, que no sé qué, que para arriba, que para abajo. Venga, vamos a darle caña ya desde el principio. Que cuando ya nos lo comuniquen, bueno, pues está comunicado. Primero nos tiene que abrir la bolsa. Sería interesante nos abrir la bolsa, no es por nada, sino para poder tener más puntitos. Para poder intentar meternos la bolsa y tener más puntitos. Que nos lleven para trabajar o no, ya será otra cosa. Pero por lo menos que se abra la bolsa para tener puntos. Luego pues vendrá la convocatoria y, bueno, que va a hacer el examen sobre tal fecha. Bueno, pues ya empieza a cerrar. Ya empiezan a poner los primeros puntos, ¿vale? Y empiezan a decir qué requisitos hay que cumplir, qué no cumplir. Si necesitamos el B1, el C1, el C2. Esperemos que no, que con el B1 se quede. Porque si no yo, me van a echar de correo. Ya no es que vaya a entrar, sino que es que me van a echar, porque yo soy muy torpe en inglés. Pero bueno, vamos a por él, ¿vale? Venga, mucho ánimo. A por él. Bono cultural joven del Ministerio de Cultura. El bono cultural joven es una ayuda directa de 401 euros. Quienes cumplen 18 años a lo largo del año 2022. Para adquirir y disfrutar del producto y actividades culturales, esta ayuda se puede tramitar en las oficinas de red de correos y se entregará mediante una tarjeta Mastercard, correos, prepago, física o virtual. ¿Por qué está pronunciando esto y pone ahí del año 2022? Bien, en un principio, pues se supone que este año también lo van a dar, ¿vale? Ahí no se ha dicho lo contrario. Y como va a haber elecciones, pues me imagino que lo darán, ¿vale? No se ha dicho lo contrario. Este dinero que se está hablando, este bono cultural, ¿vale? Es para promocionar lo que es la cultura para que los niños de 18 años puedan ir al teatro, etcétera, etcétera. Que luego se lo gastan en PlayStation, ¿vale? En el Call of Duty, en el FIFA 2024, pero bueno. O la PlayStation. Pero eso ya no... La intención es que se lo gasten en otras cosas, ¿vale? Y son 400 euros. Bien. ¿En qué consiste esto de los 400 euros? Pues simplemente, como estamos indicando, se emite una corre... En realidad, el correo no gestiona el producto en sí, Simplemente cuando el cliente ha transmitido o ha cumplido los 18 años y coge y solicita los 400 euros, pues normalmente le llegan a través de una tarjeta de correo prepago, ¿de acuerdo? La cual es... No puedes sacar dinero, te lo tienes que gastar en una tienda física, esta tienda física tiene que estar dado de alta, Y en el momento que te lo gastas, pues se te va descontando. Pero en ningún momento los 400 euros te lo dan en efectivo, ¿eh? Eso tenerlo en cuenta, aunque sea una tarjeta Mastercard, no puedes sacarlo en efectivo, ¿vale? Pues bien, esto ha sido todo el vídeo este. Era simplemente para que supierais que el bono cultural, en caso de que se siga dando, lo da a correo. Lo da... No, no darlo, sino lo emite a través de la tarjeta Mastercard de correo. Bien, y esto ha sido todo. Un vídeo muy, muy cortito, ¿eh? Pero simplemente quedaros con el tema de cómo va, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Esto es Diversificación. ¡Chao, bambino!